¿Quién es quién? Con Elvis Duran. Dos días, lamentablemente, sin venir a hacer el programa, no podía estar aquí. Y yo digo no podía estar aquí porque falleció el lunes la hija de mi amigo José Adriano Rodríguez, el periodista José Adriano Rodríguez, una niña de tan solo ocho años de edad. Y yo no podía estar aquí, yo tenía que estar acompañando a mi amigo José Adriano Rodríguez en ese momento tan doloroso de la despedida de su niña. Yo no podía estar aquí, pero estamos aquí hoy. Claro, está el dolor aún, como dicen, está cruz, el dolor está aquí, pero acompañamos a José Adriano en la despedida de su niña. Se le van a hacer misas todos los días a partir de las cinco de la tarde. Ahí en la iglesia San José, Avenida Hermanas Mirabal, La Joya. Ahí en la iglesia San José se le va a hacer una misa todos los días a partir de las cinco de la tarde. Yo quiero, primero, darle un consejo. ¿Quién soy yo para darle un consejo a Julio César Valentín? Pero quizás lo escuchen, no me lo ha pedido, no soy quien para darle un consejo a Julio César Valentín. Pero me voy a atrever. Julio César Valentín, una figura presidenciable en este país, con condiciones académicas y condiciones políticas para estar al más alto nivel en la política dominicana. Ese es Julio César Valentín. Pero estoy viendo a un Julio César Valentín que él mismo se está faltando al respeto. Sí, Valentín, tú mismo te estás respetando. ¿Y por qué? Porque Julio César Valentín, mientras estuvo en el PLD, en el poder, fue raro verlo en un toque de bandera. Y si iba a un toque de bandera, era desde su yipeta. Fue raro verlo en un mano a mano. Y si iba, era en su campaña, en su momento. Pero un mano a mano de otro dirigente. Pero yo vi a Valentín en un toque de bandera. Déjenme ver ahí la imagen, señor director. Ahí está Julio César Valentín, en la Juan Pablo Duarte, en un toque de bandera del PRM. Pero en un toque de bandera que no estaba ni el candidato alcalde del PRM. Era un toque de bandera en favor de Ulises Rodríguez. Pero ni Ulises estaba ahí. O sea, Valentín estaba como un simple compañerito militante del PRM. Que él no es del PRM. Él es un partido aliado. Pero a Valentín se le ve en actividades, yo no voy a decir insignificantes. Pero en actividades tímidas. Donde no va Ulises. Donde no va la alta dirigencia. Pues usted me dice, una actividad donde está el presidente de la república. Donde está Ulises. Donde está el candidato a senador. Pero no. Valentín está yendo a cualquier actividad insignificante. Claro está, Valentín no es que se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero Valentín debe respetarse. Valentín no puede cualquerizarse. Entonces yo estoy sintiendo. Yo estoy viendo. Que en este proceso. Mi amigo Julio César Valentín. Se está cualquerizando. Llegando a cualquier actividad. A un toque de bandera. Valentín. En un toque de bandera. En una actividad. En una rancheta. Valentín. Que no es una actividad de su partido. Porque si usted me dice. Mira, es una actividad de justicia social. Pues sí. Pero una actividad. De un aliado. En una rancheta. En cualquier reunión de un aliado. Me voy más lejos. En la reunión que se hizo aquí. Para entregar la logística. De la caravana del PRM. Hace dos domingos. Donde se estaba entregando la logística. Que estaba Yayo Sanlo Batón. Donde estaba Deligne Ascensión. Y otros funcionarios entregando la logística. Allá se apareció Valentín y Angelino Germosén. Y ni los dejaron entrar. Ni los dejaron entrar. Entonces Valentín. Anda como si fuese un pedigüeño. Yo sé que Valentín quiere demostrar. Que él trabaja. Y que trabaja incansable. 24-7. Pero no puede verte Valentín. Cualquierizado. No puede faltarte respeto. Tú debes comportarte Valentín. Como un presidente de un partido. Como una figura presidenciable. Como un expresidente de la Cámara de Diputados. Como un dos veces senador de este pueblo. Es así que debe comportarte. Tú no eres un compañerito de las bases del PRM. No lo eres Valentín. Entonces a quien te invite a ti Valentín. A una actividad. Si no está. Por lo menos Ulises Rodríguez. No vaya. Y yo no digo Ulises. De ser yo digo. Si no está el presidente de la República. Yo no voy a esa actividad. Valentín. Pero tú hiciste una actividad. Multitudinaria. En la gran arena del Cibao. Entonces después de tú ir. Y reventar la gran arena del Cibao. Tú te apareces en un toque de bandera. En los Juan Pablo Duarte. En un simple toque de bandera. Como un compañerito de las bases. Yo entiendo que tú eres de Bellavista. Un hombre humilde del pueblo. Pero espérate Valentín. Así no. No tires por la borda. Una carrera política. Y el respeto. Y eso de presidenciable. Presidente de un partido. Un líder Valentín. Tú no puedes aparecerte en cualquier actividad. Actividad con 15 gente. No Valentín. Echije. Respetate Valentín. Y yo lo digo. No porque como muchos. Que van a decir. Ahí está a Elvis Duran atacando a Valentín. Yo lo digo porque me duele a Valentín. Porque aprecio a Valentín. Y porque él me distingue. Y me respeta. Yo no puedo permitir. Que sigan llevando a Valentín. ¿Por dónde va? Porque a Valentín ya no lo van a respetar. Se va a perder respeto. Desde que Valentín da la espalda. Los perremenistas hacen. Le sacan la lengua a Valentín. Desde que da la espalda. Le sacan la lengua. Lo he visto yo. Lo he visto yo. Sacándole la lengua. Diciendo. Y este. Mira este. Es más. Se atrevieron a decir. ¿Qué es lo que Valentín. Exige tanto. Si ya le ha amado todo. Le hemos dado demasiado. Lo que Valentín anda. Brindado. Valentín anda brindándose. Ofreciéndose. No se ha resguardado. No se ha importantizado. Si hay que importantizarse. Hay que guardarse. Tú no puedes brindarte así. Tú no puedes brindarte. Tú no puedes servirte. Así. Tú no puedes estar. Tanto. A la disposición. De tu aliado. Tú tienes que tener. Tú tienes que quererte Valentín. Un chismás. Quierete un chismás. Julio César Valentín. Porque si tú no te sigues queriendo. Te van a irrespetar. Y mañana. Si llega el respaldo. Si llega la hora de repartir el pastel. Como tú te irrespetaste. Y ni tú mismo. Te guardaste. No te van a dar del pastel Valentín. No te van a dar. Y no me vengan con el cuentecito. Que él no quiere del pastel. Que las alianzas políticas. No son así. Pero bien. Vamos a continuar. Que hay. Hay más temas. Las mujeres de la fuerza del pueblo. Las mujeres. De la fuerza del pueblo. En Santiago. Le hicieron un acto. A Víctor Fadur. Candidato alcalde. De rescate RD. Y en ese encuentro. De mujeres. Ahí. Se valoró. A Víctor Fadur. Y se hizo un llamado. A votar. En la casilla 3. De la fuerza del pueblo. Por Víctor Fadur. Un acto encabezado. Por las figuras. Principalmente. Ahí estuvo al frente. La vicealcaldesa. La candidata vicealcaldesa. De. Víctor Fadur. Pero. Decenas. De mujeres. Que déjeme decirle. Es el equipo. No hay un partido. Por lo menos en Santiago. Que tenga un equipo. Así formalizado. De mujeres. Como lo tiene la fuerza del pueblo. Y ya han hecho. Varias actividades. Con presencia. Mujeres. No es que andan recogiendo a las mujeres en los barrios. No. Mujeres. Con condiciones. Con condiciones. Ese acto. Que le hicieron las mujeres de la fuerza del pueblo a Víctor Fadur. Ya se lo hicieron a Leonel Fernández. Y fíjense las damas. Que están ahí en esa fotografía. En esa imagen. Esas mujeres de la fuerza del pueblo. Se han. Se han fajado. Más de 400 mujeres se dieron cita. A la actividad donde se presentó un documental alusivo a la participación de la mujer. Y su incidencia. Y su incidencia en el desarrollo municipal. Ahí está Víctor Fadur. Que déjenme decirle. Y no quiero entrar en debate. Ni entrar para allá. Ni ampliar. Pero la cosa no es como la andan vendiendo los medios de comunicación. No es como dice el presidente de la república. Que Ulises tiene 20. No es como dicen las encuestas. Por lo menos. Así lo veo yo. Ah, Delvis Durán. Tú estás con Víctor Fadur. No. Salga a las calles. A usted, santiaguero. Salga a las calles. Llame a sus primos. A sus tíos. Pregúntele. Aborde a sus compañeros de trabajo. Y pregúntele así. ¿Y por quién tú vas a votar? ¿Quién tú crees que es mejor candidato? ¿Quién tú crees? Pues yo le he hecho ese ejercicio. Pregúntele a gente que no milita en los partidos. Pregúntele a gente que no anda con una cachucha de un candidato. Pregúntele a esos que andan sueltos. ¿Por quién van a votar? Y usted se dará cuenta. Que no. No es verdad. No es lo que están vendiendo los medios. No es verdad lo que están vendiendo los medios. Porque aquí en Santiago. No hay un medio. Escuche bien. No hay un medio. Que no esté al servicio. En este proceso. Excepto Luna TV. Nos tienen como la oveja negra. Pero aquí hay productores. Aquí hay programas para elegir. Y aquí hay productores que son del PRM. Y que lo dicen. Pues yo estoy en ruta electoral. De 10 a 11 de la noche aquí en Luna TV. Y Marcos Martínez dice abiertamente que él está con Ulises. Rodríguez con el PRM. Pero vea el programa. Vea si es verdad. Que un programa de bocinas del PRM. A pesar de que Marcos está con el PRM. Hace los comentarios. Lo más cercano a la objetividad. Lo más cercano posible lo hace. Pero a diferencia de Luna TV. Aquí los medios están viciados. Arraja tabla. Con un candidato. Queriendo vender. Queriendo vender una verdad. Que no es esa. No es esa la verdad. Y si usted quiere comprobarlo. Pregúntele a sus cercanos. Repito. Pregúntele a sus compañeros de trabajo. Y no es que yo quiera beneficiar a nadie. Fíjese que no he dado nombre de candidatos. No. No quiero contaminarlo. Pero haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Y usted se dará cuenta. Que lo que yo estoy diciendo. Esa es la realidad. Mataron anoche en Santiago. Desconocidos. Mataron a un abogado. Santiago Reyes. Changuito. Changuito. Abogado. Que se dedicaba. Principalmente. A los desalojos. Hay que decirlo. Con sus oficinas. Ahí en los ciruelitos. Que en el 2021. Le hicieron un atentado. No lograron matarlo. En 2021. A Changuito. Pero Changuito. Continuó con su práctica. Y lo mataron anoche. Changuito sabía que. Que en el 2021. Atentaron contra su vida. Pero anoche. Anoche lo asesinaron. Yo no voy a decir. Que es un caso. Similar. O que es el mismo caso. Del abogado. Que mataron en 2021. Basilio Guzmán. No. Yo no voy a decir. Que es el mismo. Ahora. Esos dos abogados. Guardando la distancia. Porque Basilio Guzmán. Era un tremendo abogado. Pero tanto Basilio Guzmán. Como Changuito. Se dedicaban. A los desalojos. A quitar propiedades. A que por mil pesos. Sacarte de tu casa. Por mil pesos. Y eran agresivos. Changuito. Muy agresivo. Entonces eso deja. Cuando tú le quitas. A una persona que trabajó toda su vida. Para hacer su casita. Y tú vienes y lo desalojas. Y lo saca de su propiedad. Por una deuda. De quizás. Algo insignificante. Que no se compra ni una bicicleta con eso. Tenlo por seguro. Que eso traerá consecuencias. Traerá consecuencias. Y lamentablemente. Anoche asesinaron a Changuito. Y a donde si. Yo le aseguro a ustedes. Que va a quedar igual. En la impunidad. A Basilio Guzmán lo mataron. Y no hay forma de. De saber. Quien fue que lo mandó a matar. De tantos enemigos que tenía. Basilio Guzmán. Las propias autoridades dicen. ¿Y a quién investigamos? Eran tantos los enemigos que tenía Basilio Guzmán. Que no sabían a quién investigar. No se sabe todavía a quién investigar. Lo propio con Changuito. Eran tantos. Los que querían ver muerto a Changuito. A Santiago Reyes. Que no se sabe. No hay una sospecha de quién lo mandó a matar. De tantas personas que querían verlo muerto. Lamentablemente. Esa es la realidad. Lamentablemente. Y aquí en Santiago. Seguirán asesinando abogados. Seguirán asesinando profesionales del derecho. Porque aquí. Hay una mafia. Aquí hay abogados que se dedican. A arrebatarle propiedades a ciudadanos. Por un embargo. Por una simple cuota. Por una simple deuda. Sí. Aquí hay abogados expertos en eso. En desalojos. En quitarle tierras. En buscar títulos. En buscar propietarios fantasmas. Aquí hay abogados expertos en eso. Y van a seguir matando abogados. Mientras continúa esa práctica. Y los santiagueros saben quiénes son. Y las autoridades saben quiénes son esos abogados. El poder judicial los tiene identificados. Sí. Cuando hablo del poder judicial. Hablo de los jueces. Saben que esos abogados se dedican a eso. Y viven de eso. Y tienen su fama en esa hora. Changuito a pesar de esa práctica. Andaba en un carro sencillo. O sea. ¿Dónde está el bienestar? ¿Dónde está el bienestar? Porque Basilio Guzmán. Aunque muchas veces usted lo llegó a ver en un motoconcho. Vivía en los cerros de Burago. Vivía en los cerros de Burago. Tenía su extraordinaria vivienda. Y sus chispetas de luz. Cuando Changuito andaba en un. En un Kia. En un Kia. Eso no es un Kia. Eso es un Kia. Ahí está. Tres, cuatro disparos. Al cristal. Del lado del chofer. Lamentablemente. Y eso seguirá pasando. Porque repito. Aquí en Santiago. Hay un grupo de abogados. De delincuentes del derecho. Que se dedican a eso. Y llega un momento que una persona dice. Yo trabajé demasiado para mi propiedad. No se va a quedar así. Porque cuando una persona se siente burlada. No que lo engañaron. No que lo estafaron. Cuando se siente burlada. Cuando una persona se siente burlada así en su cara. Es capaz. De todo. Hasta de buscar dos sicarios. Y mandarle a quitar la vida. A cualquier otra persona. Vámonos. A la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.